Pero miren la imagen de esto acá, bueno eso se ve pues un poco como temoroso. Esta es la biblioteca y bueno los más representativos que comprende con 40 mil volúmenes de libros. Se está haciendo pues un poco complicado grabar porque está prohibido grabar supuestamente, pero no es lo que nos dicen al principio. ¿Qué más? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo creo que deberíamos de crear una serie para todos estos palacios que nos estamos encontrando aquí en Lisboa. Palacio de Mafra es uno de los más representativos que podemos encontrar acá en el centro del país. Los curiosos en la parte misteriosa, también tiene muchísima historia que fue construido en el siglo XVIII. Así que ustedes y yo vamos a hacer un recorrido por este pequeño palacio que les adelanto tiene 1200 habitaciones. O sea si ustedes vienen aquí van a poder dormir sin ningún problema. Así que vamos para allá a ver que nos encontramos el día de hoy. Palacio, no esperábamos de que nos pudiéramos encontrar con tanta información y bueno cada piso que vamos avanzando nos vamos dando cuenta de que esto guarda más secretos de lo que esperábamos. Ahora, ¿qué se va a encontrar usted cuando venga aquí? Uno de los puntos importantes va a ser la biblioteca y bueno los más representativos que comprende con 40.000 volúmenes de libros y manuscritos, se podría decir raros y hasta dicen que también algunos manuscritos con historia secreta que no conoce la gente acá en Portugal. La basílica que cuenta con 6 órganos y 98 campanas, siendo así uno de los más grandes de todo Europa. Este es un punto que también vamos a lograr visitar si de pronto nos dejan ingresar porque hay algunos puntos en este lugar que está prohibida la entrada y otro lado si a usted le gusta la naturaleza o quiere estar por allí caminando un poco va a encontrar los jardines que no son tan grandes pero tienen cierta simetría. Vamos a encontrar un reloj que es astronómico y es también uno de los más antiguos que permanece acá en el palacio con más de 200 años de historia. Estos son algunos de los puntos que tiene que tener en cuenta entonces esperamos de que vamos a mirar si los alcanzamos a recorrer todos. Bueno, lo que sí me comentan es que esta es una de las tantas cocinas que tiene este palacio porque son muchas, muchas habitaciones y posiblemente, bueno, no sabemos si quizás habían los 1.200 personas acá pero lo que sí nos damos cuenta es que tan bien cuidado tiene este lugar acá lo que sí me llama la atención es que todavía tienen las ollas, como se podría decir, de bronce y aquí nos representan algunos implementos que se pueden utilizar para la comida general y allá tenemos una de los calderos donde ponían pues hacer la comida y acá vamos a encontrarnos la parte de, lo que sí me llamó la atención es que vean como era antiguamente la parte de cómo pesaban las cosas. Está bien interesante esto aquí. Es una especie de sala donde recuperaban las personas pero miren la imagen de esto acá bueno, eso se ve pues un poco como tenebroso aquí tenemos la imagen de un moja esperamos de que esto en la noche pues no se mueva y acá teníamos las diferentes habitaciones miren acá, no se alcanza a ver muy bien pero acá tenemos una cama un catre se puede decir con la almohada y bueno, un pequeño ciento donde venían las personas pues a recuperarse pero bueno, eso tiene una imagen como muy tétrica y es uno de los puntos representativos de este palacio ahora les voy a poner en contexto un poco y les voy a ampliar porque obviamente hay que decir algunos datos importantes este lugar acá se hizo en el siglo XVIII y Juan V hizo este pequeño y humilde palacio se podría decir pero que a la hora de la verdad no lo es en reverencia de la Virgen de Mafra por si no lo sabían también estamos aquí ubicados en Mafra que queda más o menos a 40, 35 minutos de Lisboa le dijo, si usted me concede un heredero le voy a hacer un palacio un humilde palacio pero esto en realidad es inmenso y así fue le concedió el heredero comenzó la construcción se demoró 13 años aproximadamente y se finalizó en el año de 1730 ya cuando llegamos aquí vamos a encontrar algunas habitaciones que van a contener pues un poco de información y lo que sí vamos a tener en cuenta es que la mayoría de estas habitaciones van a tener espacios muy religiosos en el sentido de cuadros, pinturas miren esta pintura que se encuentra en el techo obviamente que siempre están bien conservadas pero miren lo interesante esta es otra historia y acá dice que estas personas que están dibujadas o que están pintadas son los guardias del rey como es el palacio de Mafra en una pequeña escala miren, si esta es la pequeña escala miren lo inmenso que era ahorita al final les contaré un poco en general como es la sensación de visitar este palacio acá por ejemplo aquí tenemos la sala de Joao V que era aquí donde venía pues como a divertirse a escribir un poco a concentrarse en toda la información que tenía que transmitir porque en ese tiempo como era el rey tenía que generar procesos hablar con la comunidad miren aquí donde llegamos esto ya parece una sala totalmente diferente pues yo no había visto algo así en los palacios que ya habíamos visitado con anterioridad pero vean lo increíble que es esto y acá tenemos esta ventana que nos muestra de fondo todo el lugar de Mafra se paraba Joao V a escuchar también un poco de la misa que se daba acá en la basílica y allá abajo ya era donde se sentaban pues todas las personas a escuchar un poco de la religión y miren esto acá Joao y este que tenemos acá es el busto bueno no lo tenemos muy bien acá pero yo creo que va a dar así de Joao V aquí llegamos a una sala pues se puede decir que es como una de las salas reales donde venían los príncipes y aquí aprovechaban su tiempo pues para almorzar con toda su familia y hablar acerca de las juntas y reuniones en referencia del país se está haciendo pues un poco complicado grabar porque está prohibido grabar supuestamente pero no es lo que nos dicen al principio de venir a visitar el lugar pero al final se les va a complementar con algunas imágenes que pudimos rescatar o que nos dejaron grabar al interior de este lugar Jardín del Palacio de Mábala uno de los más interesantes realmente por lo que vimos en el mapa no era tan grande hasta que logramos entrar a este lugar acá muy bonito ahora les voy a contar algunos de los datos curiosos que ustedes van a poder tener en este sitio que me imagino que yo creo que esto por la noche no debe ser como nada amigable uno de ellos es que debajo de este palacio que tenemos a la izquierda del Palacio de Mafra se encuentran unos túneles que conectan hacia la ciudad de Ericeira y también conectan hacia Sintra uno de los mitos que dicen de este lugar es que los murciélagos que nos encontramos allá en la biblioteca que eran más o menos aproximadamente entre 30.000 y 40.000 libros no solo los cuida una persona sino también los cuidan unos murciélagos que años atrás los habían entrenado para cuidar y proteger las reliquias de estos libros comiéndose alguno de los insectos o animales antes de ser un palacio era un antiguo lugar de monjes agustinos y que en este lugar acá en el patio trasero tenían todo lo que tenía que ver sus huertas, su comida era también su alimento en el cual ellos sobrevivían de manera diaria en el año de 1850 oigan pues este lugar acá sirvió como lugar psiquiátrico para todas las personas de Portugal porque fue el primero que se creó estuvo allí cierto tiempo lo que hacían las personas acá era o bueno lo que contaban utilizaban procedimientos innovadores como lo que era la música y la danza para lograr recuperar pues a estas personas de manera mucho más rápida y eficaz pero cuando ustedes saben que hay lugares psiquiátricos yo creo que esto aquí en la noche no es que fuera como tan amigable se podría decir ya después de haber caminado por el palacio también por el jardín que lo pueden observar en la parte de atrás nos ha dejado con muy buenas impresiones pero no al 100% les voy a explicar por qué cuando habíamos ingresado directamente al palacio nos habían comentado que si se podía grabar algunos minutos como para hacer un video algún video corto o algo pero cuando ya comenzamos a ingresar a grabar el tema de cada planta ya la seguridad no nos estaba permitiendo grabar nos dejaron grabar unas pocas escenas otras se tocaba grabarlas en muy corto tiempo entonces no se logró mostrar realmente todo todo el palacio en sí aunque abierto al público es muy poco pero ese poco espacio que nos dieron no fue permitido hacerlo de manera correcta ya terminamos acá con el jardín esperamos de que les haya gustado si hayan informado un poco ya nos veremos en otra ocasión puede que sea acá cerca de Lisboa o puede que sea en otro lado así que no siendo más picos para todos así que chao chao chau 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 ¡Gracias!